Bueno, ya veo que has hecho por fin la maleta. Sí, siempre soy el último, siempre soy el último. Un tío ordenado. Bueno, aquí o porque tú lo evites, porque mi madre se sorprenderá cuando digas eso. Bueno, por lo menos eso que te llevas de aquí, el orden a casa. No, y aparte el orden, muchas cosas de las que antes valoraba los valores. Muchos valores me van a cambiar a la hora de... ¿Por ejemplo? Pues a la hora de comer, tomar decisiones, pensar antes de actuar. ¿Y sé que alguno te va a vacilar un poco? Sí, más de uno. El señor Nacor, que decías que está ya viejete y tal, Nacor ganó una diciendo el conquistador. Y mira cómo te has quedado. Ya sabes que eso me decía por decir. Pero bueno, tenía la puñita esa de poder llegar por lo menos a la final y de allí ya ver cómo sería el asunto. Porque si fuera asunto de remo y estuviera en eco, pues sería chungo. Yo estaba esperando un poquito a que echásemos a algún par de chicas de las rojas para ir ya directamente a por en eco. Entonces en eco es el enemigo a batir ahí. Para mí sí, yo desde un principio... ¿Le ganarías? ¿A quién? ¿A en eco? Hombre, pues según... ¿En cualquier prueba? ¿En cualquier prueba no? Sí. Ya he visto ayer en la gincana que... Bueno, por eso está fuerte. Pero por lo menos lo intentarías. Sí, lo intentaría. Pues hazlo. ¿Cómo? Hazlo. ¿Cómo? Compite contra él. Gánatelo. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo? ¿Quieres continuar? Sí. ¿Quieres ser conquistador? Sí. Pues tienes una opción todavía. Vale. Si quieres te vas a casa y si no te quedas. Yo quiero quedarme. ¿Seguro? Seguro. Va a ser duro, ¿eh? Será lo que se pueda. Muy duro. Será lo que se pueda. A ver, hasta que pueda durar, sí. Bueno, lo primero, la comida. Te vas a quedar sin nada de comida. Sin nada de comida. Estoy en nada. Sin nada de comida. Pues ayer... Ya te he dicho que va a ser muy duro. Pero todavía puedes ser conquistador del fin del mundo. Ayer me metí todas las sardinas y solo me queda polenta, porque hoy me he comido todas las barritas. Así que... Tú dame toda la comida que tengas. No hay nada más. Ahí está la polenta. Vacía, vacía y en el suelo a ver cuánto te queda. Esto no es nada, será la barritas y... Deja ahí, deja ahí en el suelo. Y el té. Y aquí que tienes. Y esto era la polenta que me quedaba. Vale. Y me vais a dejar sin nada de comida. Sin nada, cero. Voy a hacer una cosa. Te voy a permitir llevar eso. Vale. Entonces, venga, recógelo. Ahí. Lo metes en la mochila. Vale. Y me vas a acompañar. Hay que me espera, Julian, hay que me espera. Nada bueno. Pero la recompensa puede ser muy grande. Ser el conquistador todavía. Pásico. Diego, ¿qué te esperas ahora aquí? Pues nada, bueno, no sé si se me ha ido un poco la pinza el venido de aquí. ¿Con qué te vas a motivar para seguir adelante? ¿Qué? Pues... En los momentos de bajón que los tendrás, ¿tienes que tendrás algún tipo de aliciente? ¿Algo? ¿Un porqué? Sí, pues con la familia, con los amigos, acordarme de ellos. Que me den fuerzas, le he dado el collar que me hizo mi hermana a Antoine. Pa' que le den fuerzas a él, pero igual me hace falta más a mí. Pues a los dos, yo creo. A los dos. No sé quién vendrá ni quién se irá. O sea, es imposible saber eso. Espero que se vaya un chico, pero... No sé cómo funcionarían las chicas después de la primera nominación. ¡Hombre! ¡Qué buena, Saray! ¡Joder! ¡Pate mal y torce, que para ella! ¡Hombre, mala, Saray! Sí, sí. Ya veo que te ha dado bien el sol, ¿eh? Sí, me he quemado. ¿Qué pasa? Va, qué bien, ¿eh? ¡Ojo, Esquerra! Esperaba que hoy sea bien. ¿Esquerra qué? ¿Muy duro? Bueno, se aguanta, ¿eh? Bueno, pues nada, Íñigo, bienvenido al purgatorio. Ya ves. Aquí tenéis también la oportunidad de ser conquistadores, conquistadora o conquistador del fin del mundo, pero tenéis que pasar por esto. Ya, nada. ¿Qué tal ahí durbiendo? Que veo que te has hecho... Sí, bueno, por lo menos quita el viento, porque hace un viento aquí... Ya, me imagino, el viento que trae de las nieves, ¿no? Sí. ¿Y durante el día qué haces para estar entretenida? Ir a por agua y estar pensando de todo, de la familia, de los amigos. Aquí no hay nada. ¡Hambre y frío, ¿no? Sí. Ya intentaremos a ver si le ponemos unos rastrojos por ahí para que pase menos viento o algo. Aquí vais a tener la segunda oportunidad, purgatorio, duro no, sino lo siguiente, pero tenéis la esperanza todavía de conseguir ese objetivo que tenéis al inicio de esta aventura, ¿no? Vale. Siempre hay la oportunidad de abandonar, pero el que abandona no gana, ¿vale? Eso es todo. Bueno, pues nada, aquí te dejo con la jefa del purgatorio, que es la primera al llegar. Y esta es la que manda aquí, ¿eh? Es la que manda ahora. Es la que manda, o sea, que hacerle caso. Ahora también manda la semacume, ¿no? Bueno, tú aquí puedes tener la última palabra. ¿Eh? Sí, cariño, sí. Esa es la última palabra. Vale, venga. Vale, Julia. ¿Dónde ha pasado? Adiós. Primera. Que hacemos un doble saco para la noche o así, ¿no? Sí. Pero lo menos a vos, compañía, ¿no? Sí. Yo también pensaba que iba a estar solo y yo. Creía que no iba a venir nadie y además Iñigo, que me llevó muy bien. Pues contenta, la verdad. Ya suena bien, ¿eh? ¡Chips! ¡Tú! Joder, estaba bien sola, ¿eh? Pero hablar con alguien ya es otra cosa. Pues sí, que me quieres sacar por lento, que es nada. Bueno, algo es algo. Te llevas dos días sin comer. Bueno, algo tienes. No hay ningún animal. ¿Lagartijas las has visto entonces? Lagartijas, sí. Pero... Es que eso como comer crudo, malo. Es que por eso. Sin comida, con apenas, bueno, con apenas polenta. Entre los dos, enseguida acabaremos con eso. Hombre, según cómo se porte y cómo esté, pues le haré una comida. Porque en principio la tengo yo y es muy poca.